La policía de Miami-Dade confirmó que un total de ocho personas fueron alcanzadas por balas cuando dos personas se acercaron a una multitud que estaba en las canchas de baloncesto en Little River Park y comenzaron a disparar. La policía dijo que la escena comenzó después de las siete de la noche del domingo cuando la pareja se acercó a una multitud antes de sacar armas, abrir fuego y luego huir. Se podían ver casquillos de balas en las calles mientras los detectives continuaban peinando el área cerca de Northwest 24 Avenida y 105 Calle. Seis adultos y dos jóvenes fueron alcanzados en medio del caos. Uno de los heridos era un joven de 16 años que fue trasladado en avión y los demás por tierra al Rider Trauma de Jackson Memorial Hospital para recibir tratamiento. Seis de las víctimas se encontraban en estado crítico, mientras que, según los informes, dos estaban estables. Los detectives dijeron que es demasiado pronto para precisar un motivo. Se insta a cualquier persona que tenga información a comunicarse con Miami-Dade de Crime Stoppers al 305-471-8577. Y en otras noticias, la oficina de sheriff de Palm Beach está pidiendo la ayuda del público para localizar a un niño de 11 años desaparecido. Las autoridades dicen que Derek Jesús Gasper fue visto por última vez saliendo de su residencia a lo largo de la cuadra 4900 de Haverhill Common Circle en West Palm Beach, alrededor de la una de la mañana del domingo. Mide cinco pies y fue visto por última vez con una sudadera con capucha azul. Debido a su estado mental, los detectives consideran que Gasper es una adolescente desaparecido y posiblemente en peligro. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Gasper debe llamar a la oficina del sheriff del condado Palm Beach al 561-688-3400. Y en entretenimiento, el famoso restaurante Matamonchis y la Cámara de Comercio Hispana de Puerto Rico les presenta por primera vez los tres Reyes Magos en Fiesta de Pueblo, un evento que antes se hacía en un gran parque en Green Acres debido al momento que vivimos, ahora será este sábado a las 4 de la tarde en 2800 Military Trail, West Palm Beach. No te pierdas la llegada de los tres Reyes Magos en el restaurante Matamonchis el sábado 9 de enero. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor. Gracias.